Como tantas veces a lo largo de su historia, el Banco de la Provincia de Buenos Aires va a sacar una línea blanda para ayudar a la gente que ha sido víctima de las recientes lluvias e inundaciones en Pergamino y toda la zona aledaña. Lo hemos hecho hace unos meses, ha pedido la gobernadora María Eugenia Vidal en Arrecifes y ahora lamentablemente, pero en nuestro rol, lo volvemos a hacer. Estuve en contacto ayer y hoy con Javier Martínez, el intendente de Pergamino y el directorio del Banco de la Provincia mañana va a aprobar una línea de crédito que va a ser hasta 150.000 pesos a 4 años, pero con un año de gracia y 12% fijo como tasa de interés anual. La idea es que esto le sirva a las familias y a los comerciantes que porque le entró el agua a la casa o al local, tienen que reponer electrodoméstico, mobiliario o hacer refacciones. Así que esperemos ayudar, esto es solo una pata de un paquete de medidas mucho más amplia que el gobierno de María Eugenia Vidal está encarando muchas de contenido social o de contenido de infraestructura. Esta es la parte que le toca al Banco de la Provincia de Buenos Aires. En cuanto a la zona, naturalmente el eje es Pergamino, pero también está dirigido a los otros municipios cercanos que puedan tener víctimas, particularmente a Recifes, Colón y Ramallo y las otras localidades que entró el agua pero me dicen que ya salió en la medida que haya perjudicado. Le pido a los intendentes respectivos que se comuniquen con nosotros porque la idea es ayudarlos también si lo necesitan.